¡Hola hijos de Nakamoto! ¿Listos para el stay completamente cerebro? Fue un 1 de noviembre de 2008, cuando el anónimo programador con seudónimo Satoshi Nakamoto envía un mail proponiendo un nuevo sistema económico. Un día antes, el 31 de octubre, había publicado un artículo, un white paper, donde especificaba las características de este sistema. Pues tres años después, es uno de los artículos científicos con más repercusión de la historia, de los que más polémica ha generado y desde luego, sin duda, el que más dinero ha movido. Se ha vuelto muy popular, centro de miles de debates en grupos de WhatsApp, el equivalente a los bares de hoy en día. En pleno siglo XXI, muy poca gente queda que no haya oído hablar de la palabra Bitcoin, de los blockchain o las criptomonedas, y no exento de polémica. Y así el mundo en nuestros días se divide entre fanáticos a favor de Bitcoin y contrarios o haters de este nuevo sistema. Y muchos sin saber en realidad en qué consiste. ¿Y tú? ¿Quieres salir de dudas? ¿Quieres entender bien de qué se trata? ¿Las verdades y mentiras sobre Bitcoin? Hoy te lo cuento todo. Así que ponte cómodo, ya sabes, papi te lo cuenta. Oh my god, esto va a ser épico, papus. You are going to flipate, tío. Pero antes de empezar, tengo varios anuncios. El primero es que este va a ser un vídeo sobre muchos acerca de Bitcoin y todo el sistema. Si te gusta esta vaina, dale al like y comparte porque puedo hablar en otros vídeos de temas más específicos al respecto. Cómo funciona desde dentro. Yo te lo cuento. También que este sábado próximo voy a estar hablando en Instagram con Miguel López Alegría. Una conversación con un astronauta que además va a ser el primero en volar en un vuelo solo para civiles. Lo hará a final de año. Va a ser un directo épico. En mi Instagram. A seguirme. Y también que estamos cerca de los 2 millones, así que a suscribirse. Pues ahora sí que sí, comenzamos. A favor o en contra. Son lo mejor que se ha hecho nunca o un invento del mismísimo diablo. ¿Especulación vacía? ¿Una burbuja? ¿Moda pasajera? Pues no hay grupo donde se pongan completamente de acuerdo. Sí, las cosas no parecen nada claras. Lo que yo sí veo claro, o eso me parece, es que después de 10 años de existencia la gente habla de criptomonedas pero pocos los hay que realmente lo entiendan, de verdad. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo funciona? ¿Qué papel juegan? ¿Qué sentido tiene? Algo que me parece cada vez más importante porque de lo que no queda ninguna duda es que pasada ya una década esto del Bitcoin ha dejado de ser una cosa de 4 frikis y comienza a usarse masivamente. Está ahí. Es una realidad, te guste o no. Así que es mejor, como siempre, estar preparados. Y aquí estoy yo. Te voy a contar todo sobre criptomonedas. Eso sí, si lo que buscas es consejo financiero, una valoración moral o una versión futurista, eso mejor te lo dejo para ti para que con estos datos que te voy a dar formes tú entero el puzzle. Es trabajo tuyo personal. Yo te daré todos los ingredientes para que entiendas cómo funciona y la importancia que tiene. Pero el resto te toca a ti. Pues empecemos cuanto antes, chicos, chicas, porque sé que estás ansioso por conocer la chicha, el material, el temita. ¿Qué está pasando? ¿De qué va todo esto? ¿En qué consiste esta vaina? Pues vamos allá. Empecemos con la primera pregunta, la más obvia. ¿Qué es Bitcoin? Pues para responderla, en este caso, voy a recurrir al paper fundacional, el que dio origen a todo esto, de mano de un programador completamente anónimo y por lo tanto este es uno de los mayores enigmas de la era moderna, ¿no? De nuestro tiempo. ¿Quién carajo creó esto? Bueno, pues les salgo de un paper ya histórico publicado en la web bitcoin.org que él mismo creó y que lleva de nombre Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Allí, en el propio Aztrak, define Bitcoin como un tipo de dinero electrónico en modo peer-to-peer que permite pago online directamente entre muchas personas sin necesidad de una institución financiera. ¡Oh! ¡Qué simple y a la vez! ¡Qué complejo! ¡Cuánto material en tan pocas palabras! ¿Qué quiere decir? Pues como dice Pitbull, saquemos todo el jugo a la uva. Vayamos por partes. Bitcoin es dinero electrónico. Punto número uno. En modo peer-to-peer. Punto número dos. Y funciona en ausencia de entidades financieras. Punto número tres. Pues trabajemos sobre todo ello. Empecemos por el primero. Bitcoin es dinero. Pero te dirás... ¿Cómo puede ser? Si es solo un valor, un bit. No hay nada detrás. No hay nada físico. No hay un banco, un billete, un pedazo de oro. ¿Cómo puede ser entonces dinero? Pues vamos a ello. ¿Qué es el dinero? Te dirás. Pues para entenderlo, viajemos unos 4.000 años al pasado. A las primeras civilizaciones. Los primeros asentamientos humanos. Las primeras ciudades. Son los primeros homínidos en desarrollar la agricultura y la ganadería. Tras lo cual se vuelven sedentarios fundando las primeras sociedades. Con ello vienen dos cosas muy importantes que están relacionadas. El excedente y la especialización. El excedente es lo que te sobra en la producción de un bien. Por ejemplo, digamos, trigo. Una persona que desarrolla la agricultura y se esmera en esta práctica, llega a producir más de lo que él y su familia necesitan. Genera un excedente. Le sobra. Ello le permite comerciar, cambiarlo por otro bien. Y ahí entra la especialización. Porque en vez de dedicarse esa persona a otra tarea para extraer otro bien, como por ejemplo leche, lana o carne, al vivir en sociedad se puede especializar en uno solo y obtener estos otros bienes por intercambio, por comercio. Así surge este, con su primer mecanismo, el trueque. Yo, agricultor con excedente de trigo, te cambio parte de la tí, granjero, con excedente de lana. A ese cambio de trigo por lana se le llama trueque y es de los más importantes avances de la historia de la humanidad. Y este trueque funcionó muy bien y permitió progresar mucho a las sociedades, especializándose más y más. Así aparecen otros oficios como alfarero, herrero, zapatero, carpintero. Pero todos ellos de la misma manera producen excedente para intercambiarlo en el mercado. Pero si te fijas bien este trueque, siendo maravilloso como es, es ineficiente. Observa, si yo quiero cambiar trigo por lana, pero tú no necesitas el trigo, el cambio no va a funcionar. Es decir, es dependiente del deseo. Es más, es dependiente también del tiempo. Igual tú quieres trigo, pero no hoy, sino en unos días y del espacio. Igual no aquí, sino en otra ciudad. Todo esto limita mucho la capacidad del trueque como herramienta de comercio. Y es así, amigos y amigas, como surge el dinero, que no es más que una forma de diferir el trueque. Yo quiero lana, pero tú no quieres trigo, así que te doy una moneda en reconocimiento de ese bien que me das, que en un futuro puedes cambiar por trigo o en realidad por cualquier otro bien. ¿Han visto? El dinero mejora el trueque, salvando sus limitaciones. Ahora es mucho más fácil comerciar. Tú me das algo a cambio, no de otro algo, sino de otro objeto que reconoce el valor que tú me has aportado. Una especie de reconocimiento de deuda que puedes canjear en la sociedad cuando tú quieras, por el bien o servicio que tú quieras. Y funciona siempre y cuando toda la sociedad conjuntamente reconozca ese elemento de cambio diferido. Ese elemento que llamamos dinero. ¿Y qué podemos usar como dinero? En realidad cualquier cosa. De hecho, a lo largo de la historia se ha usado trigo, sal, ganado, conchas, piedras, metales, incluso cigarrillos. En algunas prisiones se ha usado este como moneda de cambio. Es decir, cualquier cosa a la que la sociedad conjunta le dé valor, sea real o ficticio, este sirve como moneda. Pero habrá, claro, monedas mejores y peores. ¿Qué ha de tener una moneda para ser buena? Pues que se pueda subdividir o que tenga vendibilidad de escala, que se pueda transportar o tenga vendibilidad en el espacio y que conserve sus propiedades o que tenga vendibilidad en el tiempo. Por ejemplo, el ganado es un mal ejemplo de moneda escalable. No es fácil usarlo como moneda para intercambios pequeños, como para unos zapatos. Para eso mejor, por ejemplo, el trigo, que es fácil fragmentarlo en sacos, pero no es fácil de transportar y se deteriora con el tiempo. A los años ha perdido totalmente su valor. De ahí la preferencia del uso de bienes ornamentales como las conchas, las piedras o los metales. El cobre, la plata, el oro fueron usados con este fin precisamente por esto, porque resisten muy bien el paso del tiempo, se pueden escalar muy fácilmente y además se transportan bien. Pero es importante que tenga un requisito más. No sea fácil de producirse bien en cantidades que uno desee, porque será un desastre. Imagina que se elige como monedas bolsitas de arena. En cuanto se generalice su uso como moneda, no hartará a la gente ni irá por arena en bolsas a la playa, generando dinero sin producir ningún tipo de bien en la sociedad, inflando la masa monetaria y haciendo que el dinero pierda su valor. Las buenas características de algo como dinero es lo que da la confianza y reconocimiento, que es lo que hace que sirva como dinero. Es por este último motivo por el que el oro, a lo largo de la historia, se ha impuesto como forma de moneda. Todo bien. Y así es como llegamos al siglo XX, momento en el que surge la pregunta, si lo que importa para que algo funcione como moneda es que todos en conjunto le asignemos un valor, aunque este sea ficticio, ¿por qué no separar su valor intrínseco como metal de su valor económico como moneda? Esto facilita las cosas, ya no necesita reservas de material valioso, muy valioso, con los riesgos que ello conlleva. Es decir, ¿por qué no dejar de usar algo que tiene valor intrínseco como el oro, que es valioso por sus propiedades químicas? Y usamos algo que no lo tiene y cuyo único valor es ficticio. Es así como surge el dinero fiat, el que se usa mayormente hoy en día y que no tiene un respaldo en oro detrás, ni nada material. Es dinero ficticio. Un papel en el que todos confiamos y le damos valor conjunto. Acordamos en que lo tiene socialmente, pero es un valor imaginario. Es un elemento solo de intercambio. Pues ese es el dinero que usas tú cada día, ya sea en papel o moneda física o en una transferencia bancaria. Es papel sin más, en el que queremos todos. Pero es un papel que está respaldado por una entidad financiera que es garante del sistema económico y además lo gestiona. Así vivimos en un sistema económico reglado y controlado por estas entidades financieras. Entonces, bien, hemos llegado a un primer punto. Dinero es cualquier cosa a la que nosotros le demos valor para usar como medio de cambio. Entonces, ¿un bit, o mejor dicho, un registro digital puede serlo? Pues claro que sí. De hecho, ya se está usando. En la actualidad, tú sin ir más lejos lo usas en las transacciones bancarias y las compras con tarjeta. Y sí, aunque no haya nada físico de apoyo, no pasa nada. Hemos como sociedad acordado que eso tiene valor. Nos hemos puesto de acuerdo en que así sea y lo usamos día a día. Pues bitcoin como registro digital es una forma de dinero y cumple todas las ventajas de un buen elemento, como el dinero fiat que usas. Es decir, tiene escalabilidad, vendibilidad en el tiempo y en el espacio. Es, por tanto, una buena forma de moneda. En principio, magnífico. Pues seguimos. Ya hemos mostrado cómo algo no físico puede tener valor. Ahora vamos con el segundo y tercer punto, que es lo más delicado del tema. Recuerden, esa forma peer-to-peer que permite intercambios sin intercesión de entidad bancaria. Bien, pasamos de economía a informática. Los sistemas peer-to-peer tú los conoces, aunque quizás no con este nombre. Y los has utilizado, vaya si los has utilizado muchas veces en tu vida. Cuando descargas una película ilegal o una canción. Piratilla. Sí, esos sistemas son peer-to-peer o P2P. Y esto es porque la canción o la película no está en un servidor central alojado desde donde tú descargas a tu ordenador. No, es un sistema distribuido. Una arquitectura diferente, donde la capacidad de la red, hablamos de recursos, almacenamiento o banda, están repartidos. Es un salto de un sistema centralizado a uno distribuido. Y esta estructura es menos jerárquica, más democrática, donde no hay nodos privilegiados. Y la actividad se realiza sin necesidad de una orquestación. No hay una coordinación central. Y esto es precisamente Bitcoin, la primera red económica distribuida, peer-to-peer, donde se prescinde de un tercero para llevar a cabo la actividad económica. Ese nodo privilegiado coordinador. La institución financiera. Y ojo, que esto no es algo pequeño. Este es el verdadero punto detrás de Bitcoin y su razón de ser. Llevar a cabo transacciones sin necesidad de un tercero que haga de juez. De hecho, esta fue la motivación inicial y para sus defensores su verdadero punto fuerte. Un sistema más simple. Y según dicen, más robusto. Pero a ti te quedará la duda, más que razonable, de... ¿Cómo lo hace? ¿Y qué ventajas reales tiene? Pues para lo primero, ¿cómo lo hace? Es necesario entrar en detalles sobre computación. Sobre los que pasaré muy por encima, porque este video no es suficiente. Pero si les interesa, clic, like y comparte. Haré un video especial hablando de todo ello. En profundidad. Así es como yo me entero si interesa o no. Con clics en like y compartiendo. Bueno, pues Nakamoto consigue quitarse de encima este tercer elemento. De una forma muy original, creativa. Y que solo podemos calificar de golpe de genio. Toca hablar del corazón de Bitcoin. Cosas que seguro has oído como hash, minado o blockchain. Para eso hablemos del tercero. Esa institución financiera o banco central. ¿Qué es lo que hace? Pues es un elemento fundamental en nuestro sistema moderno para garantizar la confianza en el sistema. Pongamos un ejemplo que todo se entiende mejor así. Yo hago un pago por internet y te deposito a ti tu dinero. ¿Cómo puede estar seguro de que ha sido así? ¿Que yo he realizado esa transacción? ¿Que tengo dinero en mi cuenta? ¿Que a ti te va a llegar y que va a funcionar? ¿Y cómo estoy seguro yo de que tú no utilizas todo esto para robarme? ¿Que mi dinero está protegido en la transacción del ataque de otros? Pues para esto y mucho más está el sistema financiero. El tercero. Un banco que dispone de las cuentas del emisor y del receptor. Que no dejan de ser registros. Y así es como funciona. Cuando yo emito una transferencia, primero me identifico ante el banco para asegurarles de que soy yo el propietario de esa cuenta. El banco lo comprueba. Comprueba que cuento con fondos para acometer la transacción. Y deposita ese dinero en la cuenta de destino. Informando a las dos partes. Al final es cambiar dos valores en dos registros y está hecho. Pero esto va a hacerse con confianza. Evitando fraudes y robos. Para eso se usa la criptografía. Por medio de un registro yo me identifico. Ese registro viaja por cables al alcance de posibles ataques. Pero van protegidas con claves que solo mi banco y yo conocemos. El banco comprueba mi identidad y procede a realizar la transacción. La clave, nunca mejor dicho, está en el cifrado con el sistema que se llama RCA. Con una clave pública y otra privada que permiten al sistema ser robusto frente a ataques. Y esto funciona muy bien como puedes comprobar cada vez que tú haces una compra. ¿Pero se puede mejorar? Puede ser. Este es el giro que propone Nakamoto que es de maestro. Quitemos al intermediario y hagamos que la red se proteja a sí misma con un sistema descentralizado. Peer to peer. Bien, empecemos. Bien, pues hagamos que en vez de estar los registros de cuentas en un nodo central, estos se repartan por toda la red. Todos saben de quién es cada Bitcoin. Todos tienen ese libro de cuentas. Entonces cada cambio, los registros, cada transacción es registrada y validada por toda la red. Cada uno actualiza ese libro. ¿Cómo se hace eso? Por el sistema blockchain. ¿Qué intento resumirte? Cada vez que alguien realiza una transacción, como una transferencia o una compra, envía a la red blockchain dicha petición. Todas estas peticiones se acumulan en una lista de transacciones pendientes. Son muchas peticiones de transacción juntas. Todos los nodos eligen un paquete de transacciones y empieza la carrera. Tienen que resolver un reto matemático, una prueba de esfuerzo, que al resolver serían premiados con Bitcoin, su oro. Por eso a esos nodos se les conoce como mineros. Están minando para conseguir su oro, es decir, Bitcoins. Realizan un esfuerzo, un trabajo, extrayendo ese preciado bien, en un análogo muy paralelo a cómo funcionó el oro en los albores de la civilización. ¡True bien! El que lo consiga primero lo envía a la red y todos los demás nodos, tras verificarlo y anexionarlo como último eslabón de la cadena, empiezan la carrera de nuevo. La recompensa final de minar un bloque consiste en lo conocido como Coinbase, que son Bitcoins, más una comisión variable. Todos y cada uno de los nodos, por tanto, ejercen de jueces validadores, haciendo el papel de entidad financiera. En realidad, el juez es toda la red, todos los nodos, el colectivo de mineros quienes están dando fe a la transacción, quienes garantan el funcionamiento del sistema financiero. Y ahí, amigos y amigas, si nos han perdido, está la clave del sistema. Es en este punto donde se ven las ventajas. Y es que no se necesita un tercero que coordine porque la misma red ejerce de tercero. Y te dirás, ¿no es de esta forma mucho más fácil hacer fraude? Pues al revés. Primero, la minería consume mucha energía, lo que de no salir la transacción por no ser correcta, implica una importante pérdida para quien intenta hacer el fraude. Pero por el otro lado, la propia red tampoco lo va a permitir. Todos los nuevos lo comprueban. Y aquí está la clave, el proceso es asimétrico. Por matemáticas. Esto lo podría explicar en otro vídeo. Pero el problema matemático es de naturaleza tal, que es muy difícil de resolver, súper difícil. Y es que requieren muchos superordenadores trabajando a la vez. Pero a la vez es muy fácil de revisar una vez se ha resuelto. Y esto hace que todos los nodos puedan comprobar que esa transacción no es fraudulenta, de manera muy sencilla, sin apenas coste de energía ni de tiempo. Te dirás, bueno, pues compras a los nodos. Pero ojo, porque esa es la verdadera fortaleza del sistema. Para que un fraude así funcione, tendrías que comprar a la mayor parte de toda la red. No te vale como un minero. Necesitas la complicidad de muchísima gente, lo cual es totalmente inviable. Es más, el propio valor de la moneda está en la confianza que tiene la gente en la propia red. Sin confianza no hay valor. Adiós a la moneda. Un solo caso de fallo derrumbaría todo lo construido en ya una década. Así que robar dinero de esta forma en Bitcoin es absurdo, porque una vez lo tienes, ya perdió su valor. Además, es un sistema que se autorregula. Primero, porque no hay infinitos Bitcoins, sino tan solo 21 millones, que se pueden subdividir cada uno de ellos en 100 millones de satoshis, que son como los céntimos, pero a lo bestia. En la actualidad, hay en circulación unos 18 millones de Bitcoin. Quedan 3 aún por minar. Esto lo hace fuerte frente a la demanda. Además, cada vez es más difícil extraer Bitcoins. Primero, porque cada vez las pruebas de esfuerzo dan menos Bitcoins. Y lo segundo, porque se ajusta para que cada vez los problemas matemáticos sean más difíciles de resolver. En realidad, se ajustan en función de la capacidad de la red, el hashing power. Esto hace que se empleen más recursos para minar, lo cual revierte en la seguridad de la red. Cuantos más mineros trabajando en las transacciones, más segura va a ser la red. Y esto va a ser así forever. Es una de las características de Bitcoin. Está ahí en el código. De hecho, la única forma de cambiarlo es tocando precisamente eso, el código fuente que está repartido por toda la red, en cada ordenador, para lo cual se necesitaría un consenso absoluto. Pues sí, esta sería otra fortaleza de Bitcoin para quien lo defiende. Es un sistema imperturbable, intocable. De hecho, esto que sale en Rick and Morty... Es algo real, ¿sí? En la economía mundial no es que pueda ocurrir algo así, pero es un reflejo de cómo funciona. Esto en Bitcoin es imposible. La red es incorruptible y está distribuida. Y esto es Bitcoin. Pero lo importante es no confundirse. La verdadera razón de ser de Bitcoin no está en evitar pagar comisiones de transacción. De hecho, se sigue pagando comisiones a los mineros. La verdadera razón está en que en un sistema, dicen sus defensores, más robusto, basado en la confianza de todos los usuarios, donde ningún nodo es indispensable y lejos de la mano de los pequeños grupos de personas, gobernantes, empresarios y gerentes bancarios, que son en nuestro sistema quienes tienen el poder detrás de nuestro trabajo, nuestra riqueza y nuestros bienes, sí, de cada uno de nosotros. Así esperan crear una moneda global, universal, sólida, robusta y sometida solamente a las leyes del mercado, la oferta y la demanda. Han pasado ya 10 años desde que Satoshi Nakamoto publicara su white paper. Desde entonces, mucho ha llovido. Piensa que desde la primera transacción, donde un Bitcoin se vendió por 0.000994 dólares hasta hoy, que no sé cuánto vale, pero unos 40.000 dólares cada Bitcoin, solo han pasado 10 años. Bitcoin solo ha salido de la cuna, sigue siendo un bebé, pero sigue creciendo. De hecho, si fuera un país, su valor sería la moneda, pues no sé, en torno al puesto número 30, con una economía similar a un país entero, como Kubaito o Bangladesh. Pero, es importante decir, que como cualquier cosa que surge nueva, pues no son pocos los detractores de Bitcoin, que alegan no pocos motivos para desacreditarlo. Desde que es un sistema peligroso, anarquista, que sirve para consolidar dinero sucio, patrocinar terroristas, bandas armadas, redes de prostitución y narcotráfico, así como para esconder capitales. Que es una red insegura, que tarde temprano acabará cayendo, que es un sistema dañino, que infla la burbuja económica, favorece la especulación, creando riqueza ficticia, hasta su consumo energético. Esos ordenadores dedicados al minado, hacen uso de una potencia eléctrica que daña el medio ambiente. Sí, si lo estás pensando, sí, puede haber parte de verdad en todo ello, y conviene estar bien informado. Así que toca investigar. Pues ahí está, puede que te guste más o menos. Yo, de hecho, no he entrado en valoraciones personales, pero lo que no se puede poner en duda es que de momento funciona. Está aquí y quién sabe si estará para quedarse. ¿Durará para siempre? ¿Llegará a ser la moneda dominante? Yo no lo sé, de hecho no creo que nadie lo sepa. Pero lo que está claro es que es mejor no temerlo y odiarlo, como hacen muchos. Es preferible al menos informarse bien y a partir de esta información hacer un juicio. Algo que ahora te toca a ti. Yo ya te he dado información o parte de ella. Bueno o malo, adecuado o no recomendable, esto es cosa tuya. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Me despido dando gracias a tres personas que me han ayudado con este guión. Por un lado, mi amigo Daniel Caras. Por otro lado, el hermano de Antonio Villarán, Paco, que también me ha echado un ojo ahí al guión para que no cometiera ningún error. Y en tercer caso, a mi también amigo Bernardo, de Think Twice Show, estudiante de doctorado en economía, y que también le ha echado un ojo para que yo no dijera ninguna burrada. Dejo por aquí abajo su canal, el de Bernardo, para que no se lo pierdan porque es muy bueno. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Dale mucho al coco y estudia que quizás seas tú el próximo Newton. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Piratilla. Hasta pronto.